Bienvenidos, hoy hablaremos de un tema clave para la salud, la diferencia entre la sal de mesa y la sal marina. Descubre cómo la sal de mesa puede afectar tu bienestar y cómo la sal marina puede ser tu aliada, aportando así minerales esenciales para el equilibrio de tu cuerpo. Así que vamos a verlo. Te esfuerzas por llevar una alimentación saludable y mantenerte lejos de los peligros ocultos en la típica dieta estadounidense. Entonces te sorprenderá saber que podrías estar agregando a tu comida una mezcla de aluminio, cloro e incluso ferrocianuro sin darte cuenta. No, no es un ingrediente gourmet ni una nueva moda gastronómica. Es lo que trae consigo la sal de mesa común, esa sal blanca y yodada que encuentras en casi todas las mesas de los restaurantes. El problema comienza con el procesamiento extremo que sufre esta sal. En el camino pierde casi todos los minerales esenciales que originalmente contenía para ser reemplazados por una variedad de aditivos químicos que no solo son innecesarios, sino también peligrosos. Entre ellos se encuentran el yodo sintético, el bicarbonato de sodio, los agentes antiaglutinantes y el flúor, ingredientes que han sido relacionados con problemas graves como el cáncer y la enfermedad del Alzheimer. Y si creías que eso era todo, hay más. La sal de mesa se somete a temperaturas superiores a los 1000 grados Fahrenheit, un proceso que destruye completamente cualquier valor nutricional que pudiera tener. A estas alturas podrías preguntarte, ¿por qué seguimos usando algo que es tan despojado de beneficios y lleno de riesgos? Pues bien, parece que este simple condimento se ha convertido en un símbolo más del régimen alimenticio problemático que caracteriza a muchas dietas modernas. Los médicos a menudo advierten sobre el riesgo de la sal para la presión arterial, pero pocas veces hacen una distinción crucial. No es lo mismo la sal de mesa procesada que la sal marina sin refinar. Y aquí es donde entra el juego en detalle que muchos prefieren ignorar. Mientras tú te esfuerzas por mejorar tu salud, existes toda una industria detrás de la sal procesada, trabajando de la mano con farmacéuticas y laboratorios, donde se diseñan estrategias para perpetuar su consumo. Imagina a un médico y un representante de la industria salinera compartiendo risas en un palco exclusivo durante un partido, celebrando como sus recomendaciones te mantienen consumiendo productos que generan problemas, problemas que luego resuelven con medicamentos. En definitiva, la sal de mesa no es tan inocente como parece. Tal vez sea hora de mirar hacia una opción más natural. Como la sal marina y tomar decisiones informadas que realmente aporten a tu salud. En lugar de añadir más riesgos a la mezcla, ¿verdad? Ya que después de todo, nadie quiere echarle más sal a la herida, literalmente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la sal de mesa es tan blanca? La respuesta es más alarmante de lo que parece. Está blanqueada al igual que el pan blanco y la harina blanca y el azúcar blanco. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más consejos sobre cómo mejorar tu salud de manera natural. Déjame tu comentario abajo y comparte tu opinión. Este proceso de blanqueamiento, realizado con sustancias como la lejía, no solo elimina cualquier rastro de nutrientes esenciales, sino que además introduce agentes químicos que han sido relacionados con el cáncer en órganos filtrantes como el páncreas y la vejiga. Así que, si ya estamos lidiando con suficientes toxinas en nuestra vida diaria, quien necesita una dosis extra es su salero. El problema no termina ahí. Todos esos elementos tóxicos presentes en la sal de mesa generan una serie de efectos dañinos en el cuerpo. La presión arterial se dispara porque el organismo intenta desesperadamente mantener el veneno lejos del corazón y, como si fuera poco, casi todos los alimentos procesados y envasados están cargados con cantidades exorbitantes de esta sal tóxica, provocando inflamación, problemas hepáticos, renales y hasta disfunciones en la tiroides. Por si fuera poco, el sodio artificial que contiene es altamente adictivo. Cuanto más consumes, más necesitas, atrapándote en un ciclo dañino para tu salud. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué los médicos no promueven la sal marina como una alternativa saludable en lugar de condenar toda la sal en general? La respuesta podría estar en los intereses económicos detrás de la industria alimentaria y farmacéutica. Mientras tú gastas una cantidad mínima en sal marina orgánica, las ganancias por medicamentos y tratamientos a largo plazo debido al daño causado por la sal de mesa son enormes. Incluso con un buen plan médico, los costos para tu salud son irreparables. Y si esto no te hace dudar, pues consideran las inquietantes acusaciones que circulan en internet que se dice que la sal de mesa contiene ingredientes abrasivos como arena y vidrio, lo que podría explicar su relación con la hipertensión tras un consumo continuo. Si esto es cierto, cada pizca que añades a tu comida podría estar haciendo más daño del que imaginas. Quizás es hora de repensar lo que estamos poniendo sobre nuestra mesa y elegir alternativas que cuiden nuestra salud en lugar de ponerla en riesgo. No todas las sales son iguales y la sal marina sin refinar destaca no solo por ser una alternativa más natural, sino también por los múltiples beneficios que aporta a nuestra salud. A diferencia de la sal de mesa procesada, cargada de químicos y despojada de nutrientes esenciales, la sal marina conserva su riqueza en minerales y olijoelementos que el cuerpo necesita para funcionar de manera óptima. Además, su naturaleza alcalina ayuda a equilibrar el pH del organismo, contrarrestando los efectos negativos de una dieta ácida. Este equilibrio no solo mejora la salud general, sino que también puede anibiar síntomas de alergias y asmas, proporcionando un respiro literal y figurado a quienes padecen estas condiciones. Un aspecto destacado de la sal marina es su capacidad para llenar el cuerpo con electrolitos esenciales que favorecen la hidratación y el buen funcionamiento celular. Mientras que la sal de mesa apenas aporta a estos elementos, la sal marina se convierte en una fuente natural de minerales traza, como magnesio, calcio y potasio, fundamentales para la regulación de funciones claves. Por ejemplo, estos olijoelementos son cruciales para el equilibrio de la tiroides, el soporte de las glándulas suprarrenales y el fortalecimiento del sistema inmune. Además, estimula las enzimas digestivas, facilitando la asimilación de nutrientes y vitaminas esenciales en los alimentos, lo que la convierte en un aliado directo para una digestión eficiente y saludable. Las formas de usar la sal marina van más allá de condimentar tus alimentos. Por ejemplo, la terapia salina húmeda puede ser una solución eficaz para problemas respiratorios. Utilizar macetas de enjuague la sal, como las neti pops, o hacer gárgaras con agua salada puede reducir la inflamación en las vías respiratorias, aliviar la congestión y mantener la garganta libre de irritaciones. Por otro lado, la terapia de sal seca, popular en espacios como las cuevas de sal, ofrece beneficios únicos. Estas cuevas son conocidas por sus propiedades antifúngicas, antibacterianas y antimicrobianas, lo que las convierte en un entorno ideal para tratar ciertas afecciones respiratorias, crónicas y mejorar la salud pulmonar. Si buscas una forma sencilla de incorporar este tesoro natural en tu rutina diaria, agrégala a tus alimentos y bebidas. No solo mejorarás el sabor, sino que estarás brindando a tu cuerpo un suministro constante de minerales y electronitos que respaldan su funcionamiento. En contraste, la sal de mesa no solo carece de estos beneficios, sino que además contribuye a problemas de salud como la hipertensión y la inflamación crónica. En resumen, elegir la sal adecuada no es un detalle menor. La sal marina sin refinar no solo aporta sabor a tus comidas, sino que también trabaja activamente para mejorar tu bienestar. Es una inversión en salud que vale cada gramo, marcando la diferencia entre alimentar a tu cuerpo con lo que necesita o sobrecargarlo con lo que deberías evitar. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que pequeños cambios en tu alimentación pueden tener un gran impacto en tu salud. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídate y hasta pronto.